Una niña entra a la adolescencia y sus emociones, bueno, pues, se disparan. Bashkawali, soy Alberto Chuk y hoy vamos a ver el muy esperado estreno de Intensamente 2. Bienvenidos. Yo planeo a futuro. ¡No puedes encerrarnos y nada más! ¡Somos emociones reprimidas! Intensamente 2 es la secuela de Intensamente, una película producida por Pixar Animation, allá en 2015, que le fue muy bien. Ese año ganó el Oscar a la Mejor Película Animada y la taquilla mundial tuvo 858 millones de dólares, millón más, millón menos, ya muy cerca del billón. Y era obvio que iba a haber una continuación. A continuación, que se ha retrasado algo, llega nueve años después, por diversos factores, pero finalmente está aquí. La cinta es dirigida por Kelsey Mann, un director, digamos, novato. Es su primera película como director, aunque ya tiene una carrera algo extensa detrás. También hay que apuntar que en Latinoamérica la película se llama Intensamente. En España tiene otro título que se llama Del revés. Que bueno, a mí la verdad no me hace mucha gracia, pero en fin. ¿De qué trata Intensamente 2? Bueno, tenemos a nuestra pequeña Riley, que vimos en la primera cinta, que ha crecido, cumple los 13 años y es enviada, invitada a un campamento de hockey. Hockey es su deporte favorito. Y esta invitación, este campamento representa una, digamos, oportunidad para ella, para ingresar a un equipo de hockey. Sin embargo, esto le trae diversas situaciones y, por lo tanto, diversas emociones. Para encarar esta nueva etapa de su vida, las viejas emociones, alegría, tristeza, enojo, ya no son suficientes. Empieza a experimentar nuevas situaciones y entonces llegan a su interior un nuevo grupo de emociones encabezadas por ansiedad. Esta ansiedad está en UI, que es algo así como una especie de tristeza a la francesa. Esta envidia, esta la vergüenza. Y estas emociones vienen, en principio, a apoyar a las viejas emociones, pero, al mismo tiempo, a crear un verdadero caos al interior de Riley. Riley, durante el campamento, busca integrarse a un equipo de hockey y eso la obliga a, bueno, no la obliga, sino que la orilla a alejarse un poco de sus amigas. Y eso causa muchos conflictos en su interior, ya que hace todo lo posible por integrarse a este equipo. Y eso provoca que ella caiga en situaciones y acciones que realmente le causan muchos problemas. Al final, vamos a ver que ella consigue no solamente comprenderse a sí misma, sino integrar estas nuevas emociones que la hacen vivir todo un carducel emocional. Mientras tanto, en su interior, las nuevas emociones tienen que lidiar con las viejas emociones y hacer lo que, en principio, parece una rivalidad. Finalmente, hacer equipo y entenderse y fusionar todas en conjunto para que Riley finalmente entre de lleno a la adolescencia en camino hacia la etapa adulta. Al respecto a la crítica, ha sido muy generosa con ella. En Rotten Tomatoes le han dado un 92% de aceptación. Todavía no hay calificaciones del público, pero es de esperarse que les va a encantar. En IMBD, por ejemplo, tiene 8 puntos de 10. Y, en general, me parece que están en lo cierto. La película es encantadora. La animación es excelente. El doblaje en español no le pide nada a las bolsas originales. Vale mucho la pena. El guión está muy bien estructurado. Es un guión que, si bien se desenvuelve en un ambiente, digamos, infantil, toca temas muy adultos y muchísima gente se va a sentir identificada con ella. Sin embargo, debo apuntar un aspecto. Hacia la segunda mitad de la cinta, la verdad es que yo, en lo personal, me aburrí un poco. Abostecé un par de veces. Y, pensando en ello, quiero creer que se trata más que nada de que yo no soy público objetivo de esta cinta. No es que la película sea mala. La película es muy buena. El guión es excelente. La animación, muy buena. Sin embargo, los temas que toca, las situaciones que toca, no resonaban en mí. Y apunto esto porque en la fila de atrás, en la función en la que asistí, en la fila de atrás había un grupo de 5 niñas, adolescentes, que estaban muy animadas platicando. Y, conforme iba avanzando la cinta, estaban enganchadas, reían, comentaban. Incluso, al final de la película, aplaudieron. Les encantó la cinta. Y yo creo que a esa franja de edad, a ese tipo de público, les va a fascinar. Conmigo no tuvo tanta resonancia porque, si bien reconozco la calidad del producto que se hizo con esta cinta, las situaciones no reflejan muchas cosas mías en lo personal. Sin embargo, eso no obsta para decir que esta película sea mala. Por el contrario, es una película excelente que les va a encantar, ya sean niños, sean adolescentes, sean adultos. En lo personal fue simplemente una cuestión de gusto. Nada más. Yo le doy cuatro chucos. Ahora díganme, ¿les gustó la primera versión de Intensamente? ¿Van a ir a ver Intensamente 2? ¿Creen que esta película haga un retrato justo de la entrada a la pubertad? ¿Creen que dio en el clavo en este tema? Déjenme su opinión en los comentarios y nos vemos en la próxima. Corte y queda. Oye, quiero intentar algo en esta. Digo, lo vas a escuchar. Mi sobrino quiere que lo lleve. De hecho, lo voy a llevar yo creo que el miércoles. Martes o miércoles lo llevaré. Yo... ¿Quién sabe? Saliendo de la escuela. Ay, qué padre. Va, Intensamente 2. Toma 1. Toma 1. Tres 2. Vamos aizar... Tres 2... marathonás oscoba. cartas ventanas. ¡Suscríbete al canal! Gracias.